Pumba la caña machetero Pumba la caña machetero Pumba la caña machetero Suele al carretero a recogerla enseguida Caya dulce, caña dura Caya que el suelo cayendo Le suena la ventadura Del campesino comiendo tumba la caña machetero, tumba la caña tumba la caña machetero, caña del carretero a recogerla enseguida caña es pan del machetero, caña semana rural es el pan del marretero y del obrero el central tumba la caña machetero 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 Tumba la caña marcheter Tumba la caña marcheter Tumba la caña marcheter Tumba la caña marcheter Yo no tombo caña que la tumbe lola Que la tumbe con su movimiento Yo no tombo caña que la tumbe lola Que la tumbe con su movimiento Yo no tombo caña que la tumbe lola Que la tumbe con su movimiento Yo no tombo caña que la tumbe lola Que la tumbe con su movimiento Yo no tombo caña que la tumbe lola Que la tumbe con su movimiento Yo no tombo caña que la tumbe lola Que la tumbe con su movimiento Que la tumbe lola Que la tumbe lola Que la tumbe lola Y no tombo caña que la tumbe lola ¿Quiénes calles a quemar? ¿Quiénes calles a quemar?